Sentimos a cada momento que somos dueños de nuestro destino, que somos libres de elegir y libres de hacer lo que querramos. ¿Pero nos preguntamos seriamente qué es la libertad? Este video tratará de ayudarnos. Bienvenidos. La palabra libertad fue entendida de muchos modos a lo largo del tiempo. Una definición posible de libertad podría ser no ser esclavo. Es decir, que cualquier cosa que nos ata, cualquier cosa que manda por nosotros, nos quita libertad. Y por lo tanto, somos esclavos de esa cosa. Pero esa no es la única definición de libertad. En griego, la libertad se dice eleufería. Y en la antigua Grecia significaba la facultad de decidir que tenían los ciudadanos. Aunque tenías que ser varón, adulto y de buena posición social. Para Jesucristo, la libertad era encontrar la verdad. Porque si se encuentra la verdad, la verdad nos hará libres. Pero, ¿qué es la verdad en el cristianismo? La verdad es Cristo. Por lo tanto, se es libre cuando te pareces a Cristo. Para el medieval San Agustín, la libertad es distinta al libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de elegir. En cambio, ser libre es elegir solo la opción buena. Visto en un ejemplo, si elegimos comer sano o comer algo que nos dañe el cuerpo, solo seremos libres si elegimos lo sano. Si elegimos lo que nos daña el cuerpo, seremos esclavos de esa mala decisión. Para el moderno Emanuel Kant, ser libre es actuar conforme a la propia razón. Es salir de esa minoría de edad que nos vuelve incapaces. Por lo tanto, debemos liberarnos de esas cadenas. Para el liberalismo contemporáneo, la libertad es lo que habitualmente repetimos cuando nos preguntan qué es la libertad. Hacer lo que queramos, siempre y cuando no perjudiquemos a los demás. En cambio, para Sartre, el ser humano está condenado a ser libre. No existe Dios para Sartre, ni el destino ni nada. Somos el libre albedrío puro y la casualidad pura. Ser libre es nuestra condena y nuestra única forma de existir. Por ejemplo, para Sartre no se es esencialmente hombre o esencialmente mujer. Se elige ser hombre o se elige ser mujer. Estas son algunas visiones de la libertad a lo largo de la historia. Hay muchísimas más. Y debe quedarnos algo bien en claro. Es imposible tener un concepto total de libertad. Porque los conceptos se encierran. Y encerrar a la libertad sería ridículo. Si te ha sido útil este video, puedes dejar tu like, suscribirte a nuestro canal o seguirnos en redes sociales. Nos llamamos Filosofía en Minutos. Clases para el Colegio Covadonga de Santa Fe, pero abiertas al mundo. Mi nombre es Juan Deni, soy profesor de filosofía y te agradezco tu atención. Hasta cualquier momento.